Oye, Diego, ¿ahí te vas a quedar? ¡Agáchense! ¿Eh? ¿Qué? ¡Shh! Agáchense y síganme. Oye, oye, ¿qué sucede? En la base del medio pico. Dios los está esperando una emboscada. ¿Qué? ¿Cómo que una emboscada? Es una trampa. Era mi trabajo. Tenía que robar al bebé. Pero luego nos trajiste aquí para hacer la cena. Decidido. Córtala para siempre.